Hola, soy Jorge Picón. En los últimos meses una minera canadiense ha dado a conocer una noticia que puede ser esencial en el desarrollo de la economía peruana. En Puno se había encontrado una de las 10 minas de litio más grandes de todo el mundo, lo que si se explota correctamente va a dar lugar a mucho dinero de inversión formal, empleo formal, aumento de la recaudación. El problema es que ya en este momento están surgiendo voces que quieren condicionar esta explotación. Veamos esto en detalle. El litio, conocido hoy como oro blanco, es el material clave para los teléfonos inteligentes, las tablets, los computadores y las nuevas producciones de autos eléctricos. Su demanda se ha disparado a tal nivel que la tonelada en el año 2015 estaba valorizada en menos de 6 mil dólares y en el 2017 está en valor de 14 mil dólares y se estima que su precio va a seguir subiendo y subiendo. La oferta de litio es muy limitada y en Latinoamérica había un triángulo que estaba entre Chile y Bolivia que contenía el litio y Perú no era parte de él. El nuevo descubrimiento que se ha hecho incorporaría Perú en este exclusivo club de productores. De acuerdo a la información que tú puedes verificar en internet, la empresa canadiense que ha hecho los estudios preliminares está estimando alrededor de 8 millones de toneladas de litio. Podría ser un poco menos, pero estamos hablando de una de las reservas más grandes de todo el planeta, cuyo costo de explotación es uno de los menores debido a que Perú, a diferencia de los otros países de Latinoamérica, podría extraer este litio con minería simple, mientras que el resto lo tiene que hacer de salares. Esta minería formal aumentaría la recaudación, crearía empleo y nos daría recursos que hoy día no tiene esta región. Uno de los temas que tienes que tener claro con este descubrimiento es que el litio tiene al costado uranio. Muchas voces se han alzado alrededor del tema del uranio. Lo que tienes que tener claro es que muchos países del mundo como Canadá o como Suecia se ha restringido la explotación de uranio por su radioactividad. Lo que resulta claro en este momento es que se tiene que hacer un estudio técnico que establezca la real forma de poder explotar el litio sin generar radioactividad ni problemas ambientales. Como ha ocurrido en otras ocasiones, ya han surgido algunos políticos zonales que quieren jugar su propio partido. El próximo gobernador regional de Puno, Adubiri, ha señalado públicamente que no va a permitir la explotación de los recursos naturales de su región, salvo que sea una serie de condicionamientos, entre los cuales está acoger el modelo boliviano, cambiar la constitución y entre regresar los recursos naturales hacia el Estado. Hay algunos temas que tenemos que tener claros. Tema número uno, la minería informal y la informalidad favorece a grupos de poder. El empleo formal y la inversión formal favorece a la población. No se puede condicionar alegremente este tipo de cosas. Tema número dos, un presidente regional no puede condicionar la constitución de un país. Para ello existe la constitución. Hay gobernantes, hay presidentes, hay un congreso y hay gobiernos regionales. Es importante que tengamos claro que cada quien tiene su competencia y sí, hay que respetar los derechos de todos. Tercer lugar, es esencial que entendamos que esta puede ser una prueba de fuego para un gobierno como la actual, que aparentemente hasta ahora ha estado lidiando con cuestiones de corrupción y cuestiones de prensa, pero resolver un problema de esta naturaleza en la cual tratar de fomentar la inversión privada para favorecer a las grandes mayorías en contra de los intereses políticos de unos pequeños grupos, puede ser algo muy difícil de hacer. Veamos qué ocurre. Mantente informado. Yo sé que este es un tema complejo ambientalmente, políticamente, pero es un tema que te concierne a ti directamente respecto de lo que es nuestro futuro. Comparte este vídeo y síguenos en redes sociales.